Nube Entertainment ¡Entretenimiento para Nube! Hola amigos de Nube Entertainment, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a hablar de la nueva y más reciente producción de Enchufe TV, Mortal Glitch. Mortal Glitch es una miniserie de 5 episodios que fueron hechos para YouTube, específicamente para YouTube Premium. Sin embargo, el primer capítulo lo pueden ver completamente gratis en el canal de Enchufe TV. La historia comienza dentro de un mundo de videojuegos, donde hay una pequeña aldea que se encuentra al inicio de un videojuego donde llega un héroe y se encuentra varios personajes, entre ellos a Iria, que va a ser la protagonista de nuestra historia, que es una chanchopollera. Ya descubrirán que es en el primer episodio, que junto con su mejor amigo desean ir más allá de lo que están acostumbrados en el primer nivel del juego. Ya que ellos, al formar parte de la aldea inicial del juego, no pueden ir más allá de una barrera a diferencia del héroe, que es quien podrá traspasar por todos los mundos que hay en este videojuego. Todo cambia cuando, en una partida, de repente aparece un personaje siniestro y malvado que se denomina Glitch y acaba con el héroe de nuestra historia, haciendo imposible que el juego funcione bien y causará varios estragos que preocuparán a los habitantes de este pueblo. Por lo cual, Iria se verá forzada a embarcarse en una aventura para destruir al Glitch. Esta serie cuenta con las actuaciones de varios personajes que hemos visto en los sketches de Enchufe TV y realmente la dinámica es algo diferente a lo que hemos visto en Enchufe, pero conservando el toque de comedia característico de este canal. Por el lado de la historia, yo considero que es bastante buena, creo que realmente va fluyendo bastante bien, es interesante la trama y personalmente lo único que yo le criticaría a la historia es que precisamente al ser una miniserie de tan solo 5 episodios, creo que tenía potencial para tener un desarrollo más extenso en a lo mejor un par de episodios más y me hubiera encantado ver un poquito más del trasfondo de lo que va ocurriendo en la historia, pero creo que aún así funciona bastante bien. A lo largo de estos episodios veremos cómo el viaje va cambiando a nuestros protagonistas para que ellos mismos descubran ciertas características de ellos que en un principio puede ser que no creían que tenían o que no se atrevían a explorar. En cuanto a los personajes, creo que los protagonistas están bastante bien definidos, tanto los que llevan la historia principal como nuestro antagonista se llegan a definir bastante bien, vemos bastante bien claras cuáles son sus intenciones y motivaciones y hacen que la historia pueda ser bastante fluida. Por el lado de los personajes secundarios e incidentales, la gran mayoría son bastante coherentes con la historia y muy fundamentales y no se siente que llegan a estorbar. Sin embargo, hay personajes que en un inicio podría parecer que van a tomar un papel más protagónico y a lo largo de la serie se vuelven muy incidentales. Me hubiera gustado ver un mayor desarrollo en esos personajes, pero la historia con el desarrollo de los personajes que tiene funciona bastante bien. Podría funcionar mejor, sin embargo, funcionan bien. Por el aspecto visual es bastante destacable que es muy atractivo visualmente, si bien logran llevarnos a un mundo de fantasía, a un mundo de un videojuego de una manera bastante buena y como hemos visto en los videos de enchufe, han mejorado muchísimo su parte visual y específicamente para esta producción se ve que invirtieron bastante tiempo en lograr hacer un producto de calidad. Por el lado de la música, personalmente no le puse atención, sin embargo, creo que funciona bastante bien con este universo de videojuegos. Ya para cerrar, sin darles tanto spoiler, yo considero que es una serie que vale la pena recomendar, es una serie entretenida, la historia es buena, tiene un mensaje bastante bonito y creo que vale la pena que si no tienen YouTube Premium, lo contraten para ver esta miniserie o utilicen y aprovechen el periodo de prueba que tiene YouTube para poder ver esta serie. Creo que vale bastante la pena ver el trabajo que han hecho los de enchufe, ya que últimamente se han esforzado en hacer producciones un poquito más grande, además de sus videos de YouTube, como lo vimos en su pasada película dedicada a mi ex, que es bastante entretenida y esta serie realmente es muy amena. Mi calificación para esta película va a ser un 8 debido a que me gustó mucho la serie, me divirtió, me entretuvo, las actuaciones son bastante buenas, los momentos de comedia creo que están bien manejados y en ningún momento creo que se pierde el tema de lo que quieren transmitir con esta serie. Sin embargo, me hubiera gustado que fueran más episodios, yo entiendo que, pues por cuestiones de que es su primera serie exclusiva para YouTube, pudieran a lo mejor nada más hacer 5 episodios, pero creo que esta historia tenía potencial para desarrollarse en un par de episodios más y me hubiera encantado verlos. Sin más por el momento, yo soy Tor Lezama, no olviden suscribirse, compartir, comentar, qué otro video les gustaría ver o qué más les gustaría ver en el canal, denle a la campanita para que reciban las notificaciones cuando subimos nuevo video, darle like al video si es que les gustó, si no les gustó, denle dos veces al botón de dislike para que sepamos que no les gustó, no olviden comentar, compartir, seguirnos en todas nuestras redes sociales, que les dejaremos por aquí abajo, Facebook, Instagram, toda otra red a lo mejor que yo les dejaré por acá personal, y nos vemos, bye!